Si hubiera sabido ayer que en algún lugar una reina estaría esperándome en el camino Si tan solo me hubiera dicho que en el guardián yo no hubiera sufrido tanto como he sufrido Y tampoco mi corazón hubiera pedido de que ya no fuera tan cruel y lo dejara en paz Mi vivir, todo fuera más lindo y yo estuviera contento ese jardín del alma mía Pero yo tuve mucho dolor ayer y te encuentro bonita como a Dios se lo pedía Ahora me toca entregarte la vida, no importa que tenga un sinfín de pesares Acaba con todos los resentimientos y ven, ven conmigo y empieza a curarme Gracias que me salvaste el alma, que me salvaste todo Y el brillo de tus ojos lo puso Dios pa' mí Ay, gracias que me salvaste el alma, que me salvaste todo Y el brillo de tus ojos lo puso Dios pa' mí Ay, gracias que me salvaste el alma La, 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 la Gracias por ver el video.